Hola chicos, a través de este video te voy a enseñar cómo vas a poder adquirir una tarjeta digital para hacer compras a través del internet utilizando Bitcoin que recarguen primeramente su cuenta básica luego voy a darle en seleccionar tarjeta virtual Visa luego le doy en Purchase aquí dice éxito has completado satisfactoriamente la compra de tu tarjeta Visa utilizando tu saldo de Bitcoin muy bien, aquí me generaron el número de la tarjeta la fecha de vencimiento y lo único que faltaría sería el CBB que será activado en el transcurso así como lo acabas de escuchar hay una opción en el cual tú puedes utilizar tus Bitcoin para convertirlos en una tarjeta de crédito digital y poder comprar a través de internet o cualquier tienda online inclusive poder utilizar la tarjeta para poder adquirir servicios como Netflix, Amazon, Spotify y entre otros utilizando tu saldo Bitcoin muy bien, lo primero que debemos hacer es entrar a Google Play, a la Play Store y buscar la siguiente aplicación la cual nos va a ayudar a realizarlo buscamos la palabra PASY míralo PASY nos va a ayudar a obtener una tarjeta digital para poder hacer compras en la internet utilizando nuestro saldo de Bitcoin es algo totalmente novedoso y genial en el cual podemos hacer las compras que deseemos a través de portales del internet utilizando nuestra criptodivisa llamada Bitcoin algo que se ha vuelto algo complicado y a través de esta aplicación vamos a poder monetizar nuestros Bitcoin y poder adquirir bienes y servicios o sea, dándole usabilidad a nuestros Bitcoin a través de una tarjeta de crédito digital así que accedemos aquí a la aplicación luego le damos clic donde dice instalar aplicación esperamos a que la aplicación se instale en nuestro dispositivo móvil luego de que la aplicación ya se instale en nuestro dispositivo móvil le damos clic a donde dice abrir ¿está bien? muy bien, aquí me generaron el número de la tarjeta la fecha de vencimiento y lo único que faltaría sería el CBB que será activado en el transcurso PASY ya lleva un año operando y es una empresa que ha tratado de solucionar y dar muchas soluciones a los emprendedores en la internet muy bien, luego de que entramos a PASY le damos clic donde dice crear una cuenta cuando le damos clic en crear una cuenta nos van a pedir unos datos personales los cuales debemos de introducir y luego dar clic en crear una cuenta como yo ya tengo una cuenta no es necesario que yo lo haga en este momento solamente le voy a dar clic donde dice iniciar sección como ya tengo mi sección iniciada esta es mi billetera aquí ustedes lo pueden mirar estas son algunas transacciones que se han realizado pero lo más interesante es lo que está en la parte inferior donde dice tarjetas virtuales PASY estas son las tarjetas Mastercard o Visa que nosotros podemos adquirir en esta empresa utilizando nuestros Bitcoin o sea de que es algo totalmente genial lo primero que debemos hacer para adquirir una tarjeta digital debemos de darle clic donde dice solicitar tarjeta le damos clic allí y nos va a dirigir a la página donde nos va a mostrar mucha más información acerca de estas tarjetas aquí tú puedes mirar toda la información al respecto ¿está bien? muy bien aquí dice cuántas tarjetas han emitido y entre otros luego de que ya tú estés seguro le damos clic donde dice ordenar ahora y vamos a comprar una tarjeta cuando le damos clic en ordenar ahora nos va a dirigir a un formulario de registro en ese formulario de registro debemos de ingresar los mismos datos que ingresamos al crear la cuenta Pacey recuerda de que ahora estamos en Pacey Car un servicio de Pacey muy bien creas tu cuenta y automáticamente cuando creas tu cuenta te va a redirigir al dashboard este es el dashboard donde dice total de tarjetas compradas muy bien he comprado una anteriormente total de tarjetas usadas total de tarjetas no usadas registro de transacciones aquí tú puedes mirar todas las transacciones que tú has hecho también puedes recargar saldo en esta cuenta y puedes comprar tarjetas ¿está bien? muy bien tú puedes hacerlo de diferentes formas número uno recargar saldo en tu cuenta Pacey Car o número dos comprar la tarjeta y pagarla utilizando el medio de pago en Bitcoin muy bien hagamos algo démosle clic donde dice comprar tarjeta muy bien luego que le damos clic donde dice comprar tarjetas nos van a salir dos clases de tarjetas la tarjeta virtual Pacey Mastercard y la tarjeta virtual Pacey Visa muy bien a mí me gusta mucho Visa entonces le doy clic donde dice Visa y voy a adquirir una tarjeta Visa bien ahora llega el momento en el cual tú debes de escoger qué cantidad de saldo va a tener tu tarjeta Visa por ejemplo puede tener 10 dólares de saldo puede tener 15 dólares de saldo 50 dólares de saldo 100 dólares de saldo o hasta 1000 dólares de saldo bien listo lo tal es que ellos te van a cobrar un manejo y te van a cobrar la tarjeta ¿está bien? para que tú puedas transferir tus Bitcoin a esa tarjeta y puedas hacer tus compras a través del internet o diferentes servicios muy bien en este caso yo voy a adquirir la tarjeta de 1000 dólares está bien con un saldo de 1000 dólares por ejemplo si yo quiero una tarjeta con 8000 dólares lo que tengo que hacer es darle clic y aquí me dice que actualmente hay 10 tarjetas disponibles para yo poder comprar si yo quiero 8000 dólares de saldo compraría 8 tarjetas de 1000 dólares pero en este momento solamente voy a adquirir una sola tarjeta de 1000 dólares de saldo le doy en confirmar luego aquí me dicen todos los detalles de mi transacción por ejemplo de que voy a adquirir una tarjeta por el total de 1100 dólares va a ser una tarjeta y yo tengo en mi balance solamente un dólar entonces aquí me ponen un botoncito donde dice deposita dinero ahora o sea debo de recargar mi cuenta para que esta tarjeta pueda ser comprada le doy clic donde dice deposit now luego aquí tienen diferentes opciones de depósitos pero la más primordial es bitcoin está bien aquí tú también puedes transferir tu saldo PASY pero en este momento vamos a depositar dinero con bitcoin en otras palabras vamos a utilizar nuestros bitcoin para poder adquirir esta tarjeta le damos clic donde dice depositar y aquí en este renglón vamos a poner la cantidad de dinero que queremos recargar o depositar en este caso la tarjeta valdría mil dólares está bien listo le damos en deposit preview inclusive allí añadí los recargos y todo la cuota de manejo y todo y bien aquí me dicen lo que se va a descontar luego le doy en deposit now aquí lo que va a hacer PASYCARD es enviarme a un sistema de pago para que yo pueda efectuar este pago número uno le doy en seleccione su forma de pago y le ponemos en Bitcoin está bien listo ahora ponemos nuestro correo y listo luego de que yo agrego mi email mi nombre y apellido le doy en completar pedido cuando yo le dé clic en completar pedido él me va a redirigir a un área en el cual van a haber unos datos donde yo debo de enviar ese dinero a esa guaya número uno la opción número uno es escanear este código QR y hacer el pago por medio de código QR o la opción número dos sería enviar este equivalente en Bitcoin a esta guaya está bien y aquí me dan ocho horas para poder hacerlo y listo ahora el paso siguiente sería enviar el dinero a esa guaya muy bien pausa el video ya hice el pago en Bitcoin me dirijo hacia atrás luego me dirijo de nuevo hacia atrás y necesito dialogar con atención al cliente para que ellos me puedan atender y puedan activar mi tarjeta lo único que debo de hacer es darle clic al loguito de chat que está aquí al lado a la mano derecha y voy a dialogarle voy a decirle lo siguiente hola acabo de hacer un depósito en Bitcoin en Bitcoin mi email es y voy a mandar ese mensaje para notificarles decirles gracias y voy a dirigirme a mi dashboard voy a salir aquí le doy clic voy a dirigirme aquí al dashboard y efectivamente dice registro de transacciones tengo mil tengo mil ciento un dólares en mi cuenta Paisycard listo con este saldo en mi cuenta Paisycard voy a comprar tarjetas entonces les aconsejo número uno que recarguen primeramente su cuenta Paisycard luego voy a darle en seleccionar tarjeta virtual visa luego la tarjeta de mil dólares pongo una sola tarjeta confirmar luego le doy en purchase aquí dice éxito has completado satisfactoriamente la compra de tu tarjeta visa utilizando tu saldo de bitcoin muy bien luego me voy aquí al menú me voy a donde dice mi cart my cart o sea mis tarjetas y aquí efectivamente he comprado una tarjeta Paisycard ahora lo único que debo hacer es darle click al botón que dice view o ver para mirar la información de mis tarjetas vamos a darle click a donde dice view y al darle click donde dice view o mirar aquí podemos ver de que dice lo siguiente tarjeta con mil dólares de saldo su tarjeta está en proceso de activación en el transcurso será activada y tendrá el código CBB gracias por su paciencia muy bien aquí me generaron el número de la tarjeta la fecha de vencimiento y lo único que faltaría sería el CBB que será activado en el transcurso puedo decirles que en el transcurso de unas 6 a unas 12 horas te activan el código CBB yo ya he adquirido una tarjeta aquí y muy bien ya con esta tarjeta teniendo ya el código y toda la información con esta tarjeta virtual Visa en este caso es Visa si yo hubiera adquirido Mastercard sería Mastercard pero yo creo que es lo mismo es igual con las dos puedo comprar en diferentes tiendas con esta tarjeta voy a poder comprar en cualquier lugar en la internet en cualquier portal digital puedo comprar tiquetes de avión puedo pagar las facturas en medio digital puedo adquirir servicios de streaming como Spotify puedo comprar en WIS en Amazon en MercadoLibre en diferentes medios de la internet y solamente pude adquirir esta tarjeta utilizando mis Bitcoin es totalmente genial y bien ya aquí voy a tener toda la información de mi tarjeta cuando yo desee en las sesiones de mi tarjeta ustedes deben de entender de que aquí está el chat y para cualquier cosa solamente le dan click donde dice chat y pueden dialogar en vivo y en directo con la operadora o servicio al cliente de este servicio así que chicos ha sido totalmente interesante poder compartir con ustedes esta excelente opción que te va a permitir poder monetizar tus Bitcoin y convertir tus Bitcoin en algo usable para que puedas comprar a través de la internet así que chicos eso ha sido todo dale like comparte este video y corre la voz porque está supremamente interesante algunos seguramente se preguntarán acerca de las tarifas que están un poquito altas pero ustedes saben que es debido a logística y que este servicio casi no es utilizado entonces hay mucha demanda y así mismo seguramente le han subido un poco a las tarifas pero yo creo de que es algo totalmente genial porque se ha convertido en algo difícil poder monetizar nuestros Bitcoin y esto nos puede permitir lo más interesante es que podemos comprar en internet utilizando nuestro saldo Bitcoin y eso es lo más interesante que estén súper bien y que estén súper wow yeah changing it ya y ya 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 Gracias.